¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les saluda Cintia Copiano. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de mis amigos Javi y Jessy Blogs. Encontrarán entretenimiento, juegos de video, bromas, lugares turísticos y más. Recuerden que al suscribirse ganan muchísimos premios. Más detalles cuando cumplimos tres meses. Síguelos en todas sus redes sociales. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo les va amigos? Los saludamos nuevamente Javi. Y Jessy con G. ¿Qué tal Jessy con G? Bien, con frío. Bien, con frío. Sí, eso queríamos comentarles. Aquí todos estos días ha estado bastante frío. Lluvias, granizo, truenos fuertes, relámpagos, todo en mi corazón y pues sí, está bastante frío. Que hay que cubrirse. Si vienen para acá, no olviden traer ropa abrigadísima. Bastante abrigada, es verdad. Bueno, como pueden leer en el título de este video, volvemos a alimentar perritos callejeros. Ya es una acción que lo hacemos por cuarta vez y no sé mi corazón si te ocurre que hacía falta, daba ganas ya de hacerlo. Claro, eso no, hay que descuidar los perritos de donde sea, como les decíamos, hay perritos que necesitan alimentar. Por supuesto, así que esperamos que este vlog sea de su agrado y acompáñanos. ¿Estás lista mi corazón? ¿Lista? Pues ahí está bien amigos, porque comenzamos. 20 minutos después. Luego de caminar unos pocos metros, aquí tenemos a nuestro primer amigo Canino. Vamos a ver si come. He estado olfateando primero. Está tímido, ¿verdad? Vamos a alejarnos un pelín para ver si ahí come o qué dice. Eso, ahí. Ahí sí. Ahora, este de aquí, bueno, lo vemos como una especie de galpón. No sé si está bien la palabra, bueno, un espacio ahí. Y al menos no está tan descuidado ni maltratado. Tiene, parece que está húmedo el pelaje por la lluvia. Claro, por lo que yo viví anoche, pero claro, pasan a intemperio. Y parece que la gente a ese alrededor sí, sí, lo menos lo tiene pendiente, ¿no? Sí, sí le da algo, porque tampoco está muy flaquito como algunos que hemos visto. Y repito, no se le nota casi maltrato. Entonces, este es nuestro primer amigo, ya se está familiarizando, ya está comiendo tranquilo. Lo pusimos de todas maneras a una orilla, precisamente por el paso de los carros, porque primero le habíamos puesto en medio. Así que entonces, mi corazón, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Ya el primer amigo aquí comiendo. Feliz, me gusta, me da gusto, porque es la primera comida de su día. Entonces, bueno, esperemos que no sea la única. Claro, así es. Listo de muñeca, entonces, ¿avancemos? Avancemos. Bueno, y mientras avanzamos, mi corazón, mira, una manera interesante para calentar el cuerpo a bailoterapia. Sí, sí, te toca hacer eso, porque sí, ¿no? De lo contrario, cuidado. Mi corazón, nuestro segundo amigo por aquí, a ver. Ahí, 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 eso. Qué lindo. Mira, está con hambre, si no, apenas estábamos poniendo, ya se estaba oliendo. Exacto, ella, él nos vio, estaba acercándose, y entonces ya ahí tiene su recompensa. Este está un poquito más delgado que el anterior, pero tampoco se lo ve así como maltratado, ¿no? No, 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 y parece que anda como en manada, ¿qué será? ¿Cómo es un pandilla? Claro, es verdad, de hecho, vamos a buscar a ver si es que está con los demás amigos o algo así. Así que, bueno, entonces, lo dejamos aquí a nuestro amigo para que siga comiendo tranquilo. Dos mil años más tarde. Aquí vemos a un perrito que tiene una actitud de algo indiferente, nosotros decimos. Estamos dejando la comida al lado para ver si quiere. Parece que está de guardia y como que no se distrae para nada. Sí, como que está vigilando algo, a alguien, no sé, o esperando a alguien, podría ser también. Lo cierto es que le ponemos ahí y nada, ni nos toma en cuenta. Pero bueno, soy de la idea de mi corazón, no sé, ¿qué opinas? ¿Le dejamos ahí igual? Porque si no come ahora puede ser después o alguien que esté cerca. Exacto, cualquiera puede venir. Ajá, hay bastantes perritos por aquí que a quien quiera, y capaz ya nos ve que nos vamos y ahí come. Claro, entonces, mira, está como para una foto ahí, ¿eh? Sí, está vigilando. Yo creo que es tan fiel, no sé a quién, pero algo está pendiente. Sí, está posando. Vamos a dejarla ahí entonces y avanzar. A ver, mi muñeca, ahí ya está un amigo, no vamos a acercarnos tanto porque parece que eso a veces los ahuyenta un poco, sí, los espanta. Pero ahí está. Y acá vemos uno que tiene la patita. Con muleta. Ajá, está cojo, tiene como una muleta, algo así, o yeso, no sé. Ay, pudo. Oh, ajá, difícil para que camine. Bueno, justo está viendo la comida. Y el de aquí, a ver. Vamos a alejarnos algo más. El otro sí quiere, entonces mira, ya se acerca el otro. Ajá, pero sí comió primero, sí embocó, digamos, ¿no? Luego fue que ya dejó. El de aquí ya se sentó. A ver si quiere carne. Entonces hay que poner un platín aparte para ver si ahí ya se come, ¿verdad? Mónale acá. El de acá se fue a ladrar una moto. Una moto, ajá. Bueno, el perrito de aquí de verdad que el esfuerzo que hacía para caminar, qué difícil. Qué bonito. Pero bueno, al menos me he estado jugando, parece, porque si no, no tuviera ese esfuerzo y eso lo que tiene. Exacto, sí, eso sí, es verdad. ¡Come, come! El otro moto para comer ahí. Así es. ¿Poce para comer aquí? Ah, acá, sí. Regó, regó el de aquí. Bueno, pero de todas maneras, lo importante es que están comiendo, cada uno tiene su plato. Y ojalá que el perrito de allá mejore mi corazón. Sí, yo creo que pensaban que había algo más, entonces estaban esperando a ver qué pasa. Y ahí sí comen. 346 minutos más tarde. Aquí tenemos a otro amigo, otro amigo. Mira, él enseguida está comiendo. Sí, ya que ha tenido hambre. Claro, mírale el pelaje, el color. Sí, uy, uy, vino otro. Aquí viene otro, ¿no? Se tímido, no le... Claro, el de allá se escondió, no importa, podemos llevarles más adelante. Cuidado, cuidado. Ahí viene otro. Ajá, bueno, es por lo que están cerca, ¿no? Pero ya vamos a armar otros platos para separarles. Sobre todo el que estaba comiendo primero, que se nos nota un poco más tímido. Sí, todos van a tener para comer. ¡Gracias! 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 Bueno mi muñeca, hemos terminado con la labor de hoy, trajimos una cantidad importante de comida y se terminó. Así es, bastante perritos, bastante comida y como suele pasar a veces un perrito y viene otro y otro y otro como que huelen, no sé, aparecen más. Sí aparecen porque nosotros intentamos darles por separado o llevarlos más lejos o algo así, pero sí, olpatean y están por ahí. De todas maneras, como siempre, es algo muy bonito compartir así, alegrarles aunque sea un rato, que tengan algo en el estómago. Y lo que me gustó de hoy en mi corazón, aparte de obviamente darles de comer, es que ninguno estaba maltratado. O sea, no nos encontramos realmente así, excepto el que tenía la patita malo con yeso, pero en cambio estaban curándolo igual. Claro, se notaba que algún tipo de cuidado existía, digamos que estén en la calle, pero no estaban en condiciones tan precarias, se puede decir. Claro, sí, no estaban maltratados, no estaban tan descuidados y eso pues obviamente es bonito, es bonito. Entonces, mi muñeca en general, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bonito de poder ayudar, esperamos poder seguir compartiendo videos así y que ustedes animarlos también a que lo puedan hacer, a dar de comer a perritos. Por supuesto. Bueno amigos, entonces no olviden suscribirse a este canal, somos Javi y Gise Vlogs. Comentar si desean, por supuesto, dar like y compartir porque de esa manera nos ayuda mucho, dando me gusta a los videos y compartiéndolo con sus allegados, amigos, etc. Listo mi muñeca, gracias entonces. Gracias a ti corazón. Gracias a ustedes amigos y nos vemos próximamente. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Cintia Copiano. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de mis amigos Javi y Gisey Vlogs. Encontrarán entretenimiento, juegos de video, bromas, lugares turísticos y más. Recuerden que al suscribirse ganan muchísimos premios. Más detalles cuando cumplimos tres meses. Síguelos en todas sus redes sociales.